Un saludo para el colectivo del Museo Popular de Siloé, Sara Solarte, Annie Gitzelman, Andrea Tetzel, Miguel... Miguelito Castro, María del Pilar Rodríguez, Isabel Albán, Sara Muñoz, Dieter Zúñiga Pardo, y ustedes pues los que nos ayudan acá en este proceso de mantener la memoria del territorio, hoy 14 de noviembre de 23, si lo es visible en el Facebook, si lo es Siri TV y YouTube, si lo es Siri Encuay, con las nubes cargadas de mucha agua, lo que posiblemente nos vaya a traer bastante agua acá en la montaña mágica de Siloé.